Vamos a ver la cita de Martín, Martín. Hola Martín, vamos a ver tu sonrisa, tu sonrisa. Tu sonrisa en la cita. Quizá no fue coincidencia encontrarme... Hasta el momento todo va muy bien, siento que todo fluye. Yo me siento contenta, siento mucho amor por él, o sea, me gusta mucho. Me ha contado que le gusta el teatro, le gusta tomar fotos, le gusta escribir. Realmente piensa de una manera muy interesante. Le agarré cariño muy rápido y estoy muy contenta. El saber que ella está ahí, que podemos compartir estos momentos. Me voy muy en paz, me voy feliz. A ver Martín, ¿qué pasó con esta cita? Porque bueno, a ti te veo contento, pero ella no asistió. ¿Qué pasó? Y al parecer ella estaba muy contenta con las citas. La verdad, sí, estábamos muy bien los dos, pero me decepcionó mucho. ¿Por qué? Bueno, el día de ayer me hizo una llamada telefónica, diciéndome que ya no quería saber nada más de mí. ¿Qué hiciste para que no quisiera saber nada más de ti? ¿Te dio la razón? Les voy a ser sincero, me dijo que fue por Andrea, que nos ha visto muy juntos, muy abrazados. Bueno, realmente creo que aquí todos me conocen, conocen a Andrea, saben que pues somos amigos, de una manera la considero mi mejor amiga, creo que ella me abrió las manos, los brazos cuando yo llegué. Entonces, pues creo que sí, si me va a condicionar a estar con mis amigos y a estar con ella. Pero, ¿qué sentiste por Valeria en esta cita? O sea, porque si realmente sientes algo por Valeria, creo que deberías luchar porque ella te dé una cita más. Explicarle esta situación y no solo dejar tira de la toalla, ¿no? Vale me parece una persona muy linda y se lo dije, tanto por dentro como por fuera, pero en este caso yo siento que la edad, para tomar ciertas decisiones o bueno, ciertas críticas, como en este caso abrazar a una amiga o abrazar a un amigo, pues sí, sí hacen una diferencia, ¿sabes? Entonces, creo que no se la puedo dejar pasar, creo que lo que mal empieza, mal termina, creo que si hay desconfianza desde este momento, más adelante, pues, ¿qué se espera? Creo que ahorita no somos nada, no hemos empezado nada, entonces creo que voy a poner el primer paso yo y decir algo. O sea, ella te plantó y tú la vas a batear. Bueno, pues ahí está la resolución, señores. Martín está bateando a su flechado. Ya eres pla, 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 plantado. Ya eres pla, 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 plantado. Plantado. Pues bueno, mira, tú ya no la vas a ver, pero seguramente el viernes la veremos aquí en Bateadas, porque tú la estás bateando, quizá, quizá y ella nos cuente su propia versión, ¿no? Así es, ya veremos. Yo creo que ya no va a regresar. Si ya no vino hoy, ya no va a regresar después. Gracias. 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 Gracias.